Rimas, tiraderas, de la calle a grandes escenarios. De todo eso hablaremos aquí porque nos pusimos en Mood Freestyle Rap. En la actualidad existen muchos estilos musicales. Algunos han estado presentes siempre a lo largo de la historia y otros han surgido derivados de esos estilos musicales ya en tendencia. El freestyle es una rama que surgió del hip hop y en este capítulo hablaremos sobre el origen y la historia de las batallas de rap. Nadie en realidad sabe exactamente quién fue la primera persona que empezó a hacer improvisaciones con el rap. Tampoco donde tuvo lugar verdaderamente o cuando fue el origen del freestyle. Sin embargo, hay datos que mencionan que su origen tomó lugar en la escena hip hop de la costa este de los Estados Unidos. Se piensa que sucedió más o menos a mediados de los años 80. El freestyle rap consiste básicamente en una forma fluida de rapear improvisando. En síntesis es solamente seguir el ritmo rimando palabras de manera fluida. Por lo que el MC, o sea, el improvisador, reflejará su estado mental e incluso su entorno al hacer freestyle, pues es totalmente improvisado. ¿Cómo te ves para mañana? Ay, pa' qué te cuento, pana. De la god level tengo unas ganas de que el título se quede en la tierra colombiana. La diferencia entre una batalla de rap y una de freestyle es que las de rap no siempre son improvisadas. En cambio, las de freestyle siempre van a salir de lo que sucede en el momento. La comunidad del freestyle, sobre todo en Argentina, le ha abierto paso en la industria de la música a muchos artistas que ahora están posicionados mundialmente, como Duki, Paulo Londra, Tiago PZK y Litquila. Otro talento que creció gracias al freestyle Lesbiza Rap, pues hacía recopilaciones de las batallas y ahora es considerado uno de los productores más importantes de la industria. Sin embargo, en este momento cuento con dos cracks increíbles en el tema y son Nek y Kofi. Bienvenidos. ¡Hey, un aplauso ahí! ¿Cómo está la bandita? Bueno, estamos muy emocionados de contar con ustedes hoy porque sé que nos van a explicar todo acerca de este boom increíble que es el tema del freestyle rap. Pero creo que lo más importante y como para entrar en calor es que hablemos sobre, para ustedes, ¿qué es el freestyle? Para mí el freestyle más que todo es una dinámica en la cual nosotros estamos haciendo cierta competencia, ¿no? Entonces tenemos varios factores como son las habilidades y la resistencia, eso hablando directamente del freestyle en la competencia. Ya el freestyle también se puede ver como arte, ya depende de la manera en la que tú te sientas bien de expresarlo. Pues para mí el freestyle viene más de una manera artística, pero lo ejecuto en el deporte porque así pues aprendo más y aumento mi nivel, por así decirlo. Ahora sí te ingresa alerta y yo les pregunto ¿cuándo lo vas a robar gente de 1,50? Muchas veces, mi hermano, en Medellín hay un chuki realeta y también es un enano. Bueno, para mí el freestyle yo creo que es como un estilo de vida también. Digamos que lo llevamos a un ámbito más competitivo, lo cual nos hace ser deportistas prácticamente, pero pues el freestyle se vive en todo momento, es como una forma de llevar la vida, improvisar en cada momento, vivir mucho el presente y nada, eso enseña la verdad bastante. Para mí es completamente un estilo de vida. Ya cállate, que estás molesto y el hecho de que me interrumpas me parece un mal fiesto. Si le molestan mis alas, si quieres te las presto para que algún día entiendas el amor que yo siento por eso. Bueno, y un tema muy controversial que a veces uno no entiende mucho que está del otro lado del escenario y es cuando ustedes están en una batalla, digamos, se dicen cosas que son sin censura, fuertes, pero entonces, ¿cómo hacen ustedes para separar ese tema de que están en una batalla, están en el escenario y cuando salen ya se quitan como ese personaje y ya están bien y todo paz y amor? Si es así o a veces sí, hay choquecito. Pues yo siento que también depende con la persona en la que se esté batallando, pero lo que se haga, hay que mantener en cada batalla es la tranquilidad. Por más de que tú demuestres que estás ofendido o lo demás, hay que mantener la tranquilidad para que no se vayan las ideas y poder transmitir eso. Pero obviamente hay cosas que por respeto de la persona que se conocen, no se deben decir, no se deben tocar. Entonces, pues cuando ese tipo de cosas pasan, ya obviamente eso desestabiliza la batalla y pues puede que en algún momento se haya presentado algún conflicto por eso. La verdad, las batallas conllevan mucho, no es simplemente como entrar a batallar, sino que uno termina conociendo a mucha gente y a veces los artistas terminan siendo los propios socios de uno. Entonces, en los escenarios se pueden llegar a mezclar cosas personales. Igual es que es un ámbito completamente de batalla, solamente es el momento, entonces no intenta no tomárselo personal, pero sí puede llegar a pasar. Sin embargo, pues no sé, este ámbito me parece muy profesional o al menos los que ya llevan un buen tiempo saben que esto es serio y no andan por ahí tomándose las cosas personalmente. También creo que hacen parte el hecho de la gente que está viendo cuando hacen como el ¡Oh! ¿No? Eso como que los llenará de motivos, de emociones y de rabia también, ¿no? Sí, porque esa es la ovación que te da el público cuando sabes que estás haciendo las cosas bien. Cuando tú votas, eso se llama punchline. Cuando tú haces el punchline y la gente lo grita y lo ovaciona, entonces eso te llena de energía para seguir rompiéndola de esa manera. En los países en los que hablamos español, la palabra punchline se puede traducir como frase de remate o tiro de gracia. Básicamente lo que busca es dar la estocada final y hacer un mic drop. ¿Existen diferentes tipos de modalidades para hacer freestyle o hay como un formato y ya? Pues hay competencias que tienen sus formatos, ¿no? Siento que el freestyle es uno, pero pues hay personas que utilizan variedades para rimar. Por ejemplo, Kofi es muy bueno haciendo métricas, haciendo técnicas. Andaba el chico palado porque me dio gripe. Esta mañana tenía cara de que no me aguanto un chiste, pero pensándolo bien ya no me siento tan triste. Recordé que soy campeón y los campeones no se rinden. Los campeones no se rinden. Yo soy más de las personas que es ponchero, es decir, que se concentra en el golpe y también como en la fuerza de las líneas, en la proyección. La explicación, pero parece que en esta vez que no es secundario. Siempre rapeo dejando el alma y la huella en el escenario. Es un titular mi adversario. Pero como es del junior, todos sus títulos son imaginarios. ¡No puedo hacer nada! Entonces puede haber personas muy buenas en eso, como pueden haber personas muy buenas en las métricas y eso hace una batalla única, ¿me entiendes? ¿Como un estilo? Sí, como el estilo de cada uno. O sea, ese es el estilo de vida que uno tiene y eso mismo lo proyecta uno rapeando. Normalmente ustedes pasan mucho tiempo en batallas, en competencias, incluso entrenando, ¿no? Siendo disciplinados. Pero entonces aquí se crea como una curiosidad muy grande y es el hecho, digamos, estar en una conversación normal de bueno, ¿qué vamos a hacer esta noche? ¿Qué vamos a cenar hoy? De la nada en esa conversación ¿ustedes se les escapa tratar de rimar o algo así? ¿O eso ya no se mezcla? Es como, no, solamente en batallas. No, pues por mi parte, no, no me pasa eso. No, pues yo me parcho tan. Es como que tomo en cuenta los días en los que tengo que competir y esos días ando como pensando de pronto un poquito en la competencia pero ya es como un pensamiento que está ahí y yo sé a qué lugar tengo que llegar y en qué momento tengo que rapear. Sin embargo, pues es algo que solamente se presta cuando realmente escuchamos una pista. Ya, sí, pero que sucede así hablando, no, al menos a mí no. Bueno, pues a mí, a mí sí me pasa eso bastante, la verdad. A veces me concentro mucho en eso y es que eso también hace parte como de mi personalidad de estar molestando y molestando a toda hora. Entonces puedo estar hablando con alguien y yo le veo que dijo algo así y ya quiero tirarle como una rima así, no, así no sea, sí, así ni rapee ni nada o si estoy en la cicla y veo algo ahí voy rimando así a veces en la mente, a veces me pasa. Como que piensas rapeando. Sí, como que estoy ahí y veo algo y así me engomo, ahí rapeando. Sí, rapeando. Sí, oigo, a veces sí, pongo música, pues pongo pistas y así también. Diferentes estilos, hay dos perspectivas completamente diferentes acá. Y hablando de dos estilos y dos perspectivas, yo les quiero proponer si ustedes nos pueden hacer una demostración de lo que estamos hablando en este momento para quienes de pronto no lo han escuchado nunca, entonces ustedes dos nos muestran de qué trata una batalla de freestyle. Dale, sí. ¿De una? Me parece bien, sí, no sé qué pienso, Kofi. Sí, sí, sí. ¿Dale? Sí, claro, si él quiere, si él puede. ¿De una? Sí, sí, de una. Si está capacitado, sí. Sí, claro. Dale, papi, todo bien. Un piso. Un piso. Check, check, buena neck. Si vas a rapear, pues rapea bien. Muestra el nivel. Con tu level no cuadro, pues nunca entro en tu papel. Claro que el Kofi nunca entra en mi papel porque no tiene el talento y no tiene mi nivel. Yo no sé qué hace esa cama, no tenía suficiente conmigo, ¿pa' qué lo trajeron a él? ¿Pero pa' qué traen a este MC de cuarta? Si intenta meterse en mi papel, se encarta. Si no hace nada, me traen a mí porque esta liga está pidiendo un MVP. Claro que sí están pidiendo un MVP, pero no rapeas así con el flow de la street. Yo le digo algo a Caracol TV que ya lo encontramos, que dejen de buscar a Elif. Que dejen de buscar a Elif porque lo estamos encontrando por aquí. Dejen de buscar a Elif. Con él solamente escuchan personales por si están buscando el beat. Están buscando el beat, pero no lo atrapo. Yo no sé por qué no soy como el chapo de la tumba, no me escapo. ¿Qué te pasa que te tiro un trapo? Yo no soy tan cartel, pero eres bicho de sapo. Tú eres bicho de sapo. No eres un sapo, aunque te sientes un capo. Pero de capo no tienes ni un trapo. Si al caso de capo, la marca que llevas en esos zapatos. En esos zapatos yo te voy a humillar porque esto del beat sí que lo voy a matar. En serio que no eres mi rival. Te voy a dejar calvo como J. Ah, no, ese es de otro canal. Pero pobre bobito. Con ese socio, cuidadito. Él sí deja calvo, pero no es poquito. ¿Cómo no debe bajar palco el que se la pasa quitando pelitos? Se trabó, se trabó, porque es una porquería ahí en la televisión y eso es muy real. Pero todo bien que eres una porquería. Mira la cámara. Muy buenos días. Muy buenos días, dice el adversario. Uy, seguía vivo J. Si es que le gano, se siente como en esa cámara se cae del mueble. Se cae del mueble, pero tú eres un baboso, visajoso y asqueroso. Yo soy todopoderoso, tú eres malo, pierdes con el coloso. La misma camisa, el mismo pantalón. Eres Pedro el escamoso. No sé ustedes, pero yo la verdad sí quedé muy sorprendida de todo el talento que tienen las personas que se dedican a esto. Y lo acabamos de comprobar con el espectáculo que nos regalaron nuestros invitados del día de hoy. Pero aquí termina nuestro recorrido por el freestyle. Vimos lo que es el fútbol, el baile y terminamos con el rap freestyle. Sin embargo, nosotros no paramos. Ahora vamos a hablar de los transportes eléctricos. ¿Cómo funcionan las bicicletas, los carros y las patinetas eléctricas? ¿Sí ayudan al medio ambiente? Si ustedes quieren saber todo sobre este tema, entonces pónganse conmigo en Mood Transportes Eléctricos.